Hola chavales, os traigo un nuevo vídeo del modo liga esta vez, es un buscar y destruir y bueno, juego con Pedrito, como un hermano para mi, que os quede claro. Nada, vamos con la Peacekeeper, tenemos la bomba de humo y unas fentes, rachas a la IRCXD, Hellstrom y furtivo, que se me ha ido la pinza, porque quería quitar el furtivo y meter el IRCXD sin querer quitar el relámpago. Bueno, cuando yo defiendo, siempre llevo la Peacekeeper para rusear. Bueno, aquí mato uno y arriba he visto otro, que ahora voy a por él, si puede ser, y bueno, se ha acabado la ronda. Ya sabéis, grabo con capturadores, por eso paso el vídeo cuando pone ronda siguiente y tal, perdón, se ha ido la mano. Bueno, cuando atacamos, M8-1. Y la granada de humo también con las fentes, el humo lo tiro para cubrir al portador de la bomba cuando coloca, que es el que tengo delante, que es Pedrito. Que bueno, me como la granada y le digo, adiós, me matan. Y le tiro el humo que yo le digo por micro, te tiro humo, métete y tiro las fentes por si acaso. Pues nada, se ha aturdido y me matan. Bueno, aquí está Pedro, me voy pasando, se carga otro, le daba él contra otro, mano a mano. Y, bueno, pierde, lo matan. Se ha acabado la ronda, ronda perdida, vamos 1-1 y otra vez. Volvemos a lo de antes. Defendemos con un Lapiskeeper. Cuando tenga capturadora, no os preocupéis, que se verá la partida bien. El audio no fallará, no se verá cuando se mueve la cámara así rápido, no se verá tan blanco. Y todo el rollo. Aquí vamos, 3-3 y este lo veo y bueno, le pego un collejón de estos de los buenos. Vamos a esperar aquí, ahí está ese y bueno, tardo mucho en apuntar en disparar y me acaba matando, vale. Uno para dos. Uno para dos. Nada, volvemos a perder. El hombre solito me mata a mí. Y a los otros dos. Ahora esta vez, yo coge la bomba y bueno. Vamos a probar en A como nos va a plantarla. Verás que esta partida de B y B, bueno, pues a mí el B y B es el modo que más me gusta. Y bueno, aquí está Pedro, que me tiraba el humo. Y bueno, aquí el de los contrarios ha tirado el Hellstrom y ha fallado el Hellstrom. Porque había dos de los míos que estaban por la parte de B. Y ese Hellstrom, pues bueno, no se anda pegado. No ha matado a nadie. Aquí se cargan a Pedro y yo, bueno, pues voy a mirar. Se cargan otra vez a otro. Y aquí. Pues yo le doy la raja, pero lo acaba matando un compañero. Y bueno, a mí me han entrado por detrás. Que que os diga, ni lo he visto. Y eran dos para uno. Y la bomba a punto de detonar. Y bueno, se lo cargan, pero no da tiempo a desactivar, me parece. No, no da tiempo a desactivar. Mato con la bomba, killcam. Y atacamos y bueno, ya empiezo. Y sí, llevo la Piskipe, pero no. Llevo la M8-1 que no me da tiempo a cambiarla. No sé por qué. Estoy jugando y no sé, se me va la perola otra vez. Bueno, ya se cargan a Pedro. Se han cargado esta vez con la escopeta. Relámpago enemigo. Y yo, bueno, estoy dentro de la puerta, pues no me voy a esconder. Y vamos, vamos. Yo y un compañero contra cuatro. Ahí he visto a uno que me tiran a la máquina de guerra. Y yo, o la de muerte, o la de guerra. Bueno, la que tiran los pepos. Y a mí no me ha dado la gana morirme. Literalmente, porque me ha enchufado como tres. Pero bueno, este ya pues, este ya sí que me mata. Ya habéis visto, tres pepos y con el chaleco de antibalas y no me mata. Y bueno, francazo que le pega a mi colega. Máquina de guerra equipada otra vez. Con el contrario. Y yo a esta vez voy con la Piskipe. Vaya, de hecho, la ronda, giradas. Piskipe con silenciador y punto rojo sin secundaria. No sé si me fijó antes que he sacado el balístico. Y vaya cebollazo me ha metido. Me ha dicho, compañero, pone tu nombre. Y sí, pone mi nombre y la ha cogido. Y encima éramos tres nosotros contra cuatro. Bueno, el nuestro se había ido. Bueno, vamos a pasarlo. Nada, dos cuadros. Volvemos a perder. Perdemos rondas a ver. Vamos allá. Bueno, y ventajas llevo, pues, no sé si llevo chaleco. Con antibalas, dureza, conciencia, silencio mortal. Vamos a rushear por medio del mapa. Que suele hacerlo bastante gente. Ya se había encargado una de esto. Ya he escuchado a alguien. Encima lo he visto después en el mapa. A ver si ya es que haya visto el mapa o no. Y bueno. La gente la quería tirar la bomba, pero no. Se pega justamente encima de la máquina esa. Y se cargan a otro polega. Y quedo yo contra tres. A mí me ha cargado uno. Bueno, aquí me cargo el segundo. Han plantado allí. Yo, cuando vuelvo a quedar solo en busca y destruir, para plantar, eh. Para plantar la bomba. Nunca voy a ir a... Porque ya hay de silencio mortal o no. Cuando corres plantar la bomba, al ser el suelo una lámina de metal, se escucha por todo. Y bueno, aquí a este lo mato porque... Veo la granada y bueno, me voy a esconder porque no sé si hay de estar con ti o vas o qué. Y bueno. Último hombre en pie. En esta ronda me he hecho el full team. Full team y desactivo. Y bueno. El último que he cargado estaba tirando la granada. Así que no se sabe si lo mato porque tira la granada o por qué. Nunca le sabrá si lo había matado. Si no, yo iba a pillar tirando la granada. Bueno, tengo un cochecito y otra vez ese con la máquina de guerra. Y yo digo, oye, bueno, somos tres, pues... Me voy a jugar con el cochecito a ver si puedo matar a uno y... Igualamos la ronda tres para tres. En Vader, a igual que seamos uno más que uno menos. Porque cuando matas, pues... Así como vas matando, la gente no reaparece en esta próxima ronda y se va equilibrando la partida. Ese ya ha hecho algo antibalas. Siempre que seamos cuatro para tres o tres para cuatro, eh. Si somos dos para cuatro, pues... Tenga, por qué no te perder, la verdad. Bueno, aquí quedaba uno. No me da tiempo plantar y yo este lo escucho. Y lo veo en el mapa que dispara a mis compañeros. Bueno, empatamos la ronda cuatro a cuatro. Tenemos el Hellstrom. Vamos a activar la bomba y matar. Y me voy a esconderme aquí porque voy a pensar en el mapa de... De raid, que cuando te pueden meter en una de las plantas de la cocina y de la casita pequeña donde se ponen los francos para tirar el misil. Y bueno, esa cosa que uno venga rusheando, pues así... Evitamos que me vea. Bueno, ya somos tres para tres otra vez. Ese allí, pues... El franco falla. Y yo, pues... Con la pinkeeper, pues... No he fallado. La verdad es que me la ha jugado un poco porque... Si llega a apuntar mejor el franco, a lo mejor la segunda bala sí que me ha... Me dice, pone tu nombre. Bueno, este hombre... Mmm... Le ha costado morirse. También yo he empezado fallando balas. Y el colega no... No me acababa de ver. Y... Que nada, yo y otro. Y lo había escuchado. Me lo cargo y bueno. Nos hemos hecho el cultivo. Y ya que... Pues a lo avaricioso. A desactivar todos los puntos para mí. Ya me puedes disparar que no te he solto la bomba, nene. Lo siento. Y bueno, desactivamos. 5 a 4. Llevamos 2 a 4 perdiendo y llevamos 1 menos, eh. Que quede claro. La verdad es que esta partida de momento... Estaba topesa. No estaba. Aquí Pedro se pone el franco. Que la verdad es que Pedro reparte mucho con el franco. Pero bueno, yo no me lo hubiera jugado. Que quede escotido. Pero bueno... Yo siempre confío en él. Me refiero más cuando va con el franco que cuando va con la medalleta. Y bueno, aquí tenemos el fructivo en medio del mapa. Y Pedro me dice que no te maten. Que si te mata, desaparece el fructivo. Y yo ya, pues digo, vale, pues... Bueno, intentaremos que no. Bueno, 1 menos. Encima la descarga la primera sangre. O sea que nos había cruzado por el medio y nos venía por detrás a acogernos. Uno de ellos se va. Que es el que acababa de matar yo. Supongo que ya decía que iba a perder la partida. La ronda, mejor dicho. Me acordáis la partida. Y aquí queda este que le disparo, le disparo. Vale, si lo mato. Me lo haya despiadado. Y ya queda solo uno. O sea... Quedaban dos, perdón. Y vale. Otro full team. Dos full teams en la partida de B&D. 17 a 5. Y el fructivo no mata a nadie, eh. A este último lo deja tocar porque le disparo en el tobillo y lo mato. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, un me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo.